A ver, ¿Puedes agrandar la maldita pantalla basura? Sí, espera tú. Agrandalo para que todos lo vean. Ahora vamos a ocultar esto. Muchas gracias a todos muchachos, muchas gracias a todos los que estén aquí en este video directo. ¡Claro que sí! Es increíble, amán tu voz, pues señor Marci. Voy a ponerle ahí. Extraño tanto, Dulcita, señora Taraji. La vida ya no tiene sentido. Dulcita, ¿por qué te fuiste de nuestras vidas? ¿Por qué te fuiste de Chac? ¡Maldita! Muy bien. A ver. A ver, sí. ¿Se organizó? Dragon Ball. ¿Estás listo? ¿Sí lo ves? Claro que sí. Ya, tú eres Vegeta. Te estoy mirando. ¿Quién eres tú? Yo soy Freezer. Pero grande la pantalla. Yo soy Freezer, tú eres Vegeta y Goku, ¿eh? Muy bien. Yo prendo la pantalla para que lo vean. Sí, sí, ellos ya lo ven. Por la maldita sea. Ya traigo, ¿qué? Mira aquí, maldito borracho. Voy a matarte por borracho. Eso te pasa por no pagarme la cuenta. ¡Maldito! ¿Creíste que te ibas a escapar? Con esas chelas. ¿Qué pasa al marido? Madre maldito degenerado. ¿Y ustedes qué miran? Mira para allá, bobo. ¿Qué miras? Mira para allá, bobo. Eso te pasa. ¿No es tú aprenderás? A pagar las chelas. A pagar las chelas. ¡Ahí voy, Vegeta! ¿Cómo? ¡Ahí voy, Vegeta! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Hola! ¡Cállate, baldito! A mí me dicen el Don Verduras. ¡Hola, papá! ¡Hola, maldito! ¡Espero que estés muy bien! ¡Déjame fumón! ¡Hala, pelado! ¡Espero que estés muy bien, basura! ¡Ah! ¡Papá! ¡Ya tengo novia! Yo creía que eras... Yo creía que eras maricón, basura. ¡Ah! ¿Quién es este maldito? ¿Cómo te atreves a decirte, maricón? ¡Ese muchacho nos ha estado molestando desde ese momento! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Ey voy, Freezer! ¡No! ¡Papá, ten mucho cuidado! ¡Adiós, Goku! ¡Date mucho, basura! Así que tú vas a pagar la cuenta de las chelas de Vegeta. ¡Papá! 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 Es que de verdad, ¿eh? Como que deja en paz a mi marido. Ah. Solamente eres un idiota, no conoces mi verdadero poder. ¿Te vas a matar solamente porque te debe un sol? Es un maldito Freezer, calo en paz, que no se merece. ¿Qué es esto? Así es. Él me dio un sol y una chelita, que intentó robarme el kiosco, no lo entiendes, son unos malditos simios. Oh, ¿es tú? Esto parece un sueño, ¿no puede ser? ¿Aún sigues vivo, maldito? Pero si te tiré una maldita bala. Pero si tú eres el salchipapero, el que vende salchipapas en la esquina. Eres el que vende salchipapas. Imposible. Y luego aparece la escena. La escena épica que todos recuerdan. ¿Tú recuerdas eso, señor Ganso? Ah, claro que sí. Sí, yo lloré cuando lo vi, muchacho. Vamos a ver. Vamos a ver. Y dice. Sir, vas a morir ahora mismo. Maldito, no te voy a fiar las malditas cervezas. Tienes que comprar primero. Muérete. Muérete, maldito. No te voy a fiar ni una cerveza. Muérete. Haciste tanto daño a nuestro mundo. Muérete. Muérete, Paj. Muérete. Ahí va. Muérete, Pajero. Hoy no fío. Mañana sí. Pajero. Increíble, gente. Lo están viendo. Ahí. Una bola. Ahora toma tu vuelto, maldito. Esto es tu vuelto de la chela. No. Me mandes esa bola, Fri. No. Cómete esta bola. Pajero. Pajero. Se murió de tanta paja. Pajero. Pajero. Increíble, eh. Y terminó. Qué les pareció? Fue épico, ¿verdad, gente? A ver, escriban Yo creo que la gente ya está Creo que la gente está ya Están diciendo La gente está llorando con este Este maravilloso Se han fumado, así dirán Con este Con este maravilloso ¿Tú crees que tú ahí nos haya bloqueado el video? No creo, muchacho Es lo más rando que estoy Escuchando, dice el Tomás ¿Fue épico o no fue épico? A ver, digan, gente Es épico, gente Yo lloré Así es Así que ¿Te gustaría hacer algo más? Dulcita dice ¿Dulcita? Dulcita no está Trin, una A ver, ¿qué te dice? Perdón Me desapareché Creando otra cuenta Para poder comentar Oh, voy a poner aquí Oh A ver, ¿por qué? Nos bañaron A ver, ¿por qué? Paso Nos bañaron ¿Bañaron? Sí, nos bañaron Pero ¿por qué? Si lo... A ver ¿Por qué dices que salió? Se bloqueó temporalmente ¿Se bloqueó temporalmente? Sí ¿Y eso qué significa? A ver